Hola y bienvenidos nuevamente a Diablo 1. En la ocasión pasada nos quedamos explorando este nivel después de haber limpiado la pinche vaticueva, cabrón. Sí, 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 un montón de pitufos muertos ahí, cabrón. Pinche carnicería, no mames. Right in the childhood, motherfucker. Ahí tenemos más murciélagos. Esta vez me cambié la espada porque... No sé, estuve viendo y al parecer... Si mi bloqueo no es tan malo... Si mi escudo no bloquea tan poquito, es posible que obtenga un punto de daño más. Aunque no lo sé, no lo sé, digo. ¿Cuánto tengo? Máximo tengo 15. Entonces tengo de 1 a 2 puntos de daño más, posiblemente, muy posiblemente. Bueno, tendría que confiar en los números de este juego. Que no me gusta hacerlo porque, como ustedes saben, todos los juegos Dungeon Crawler son culeros con uno. Ah, mira, más pitufos. Ven acá, pequeña. ¡Ve con papá! Una de... de cool. Rejuvenecimiento completo. Oh yeah, ahí no hay nada. A ver cómo va. Me falta explorar aquí, ¿verdad? Sí, sí. Digo, pues puedo poner por el momento el mapa. Digo, no creo que les moleste demasiado. ¿Cómo están, señores? Espero que... Muy, muy bien. Yo... Acabo de comer. Ahí con mis amigos comí. Y, pues, tenían cosas que hacer. Un cuate tenía ahí una cita y... ¡Au! Estúpidas trampas. Espero que también haya dañado al estúpido ogro o... Al Madman. Pero sí. Oh, muere, perro, con la puntita de la espada. Fuck yeah. Sí, caí. No. Pedir. Ayuda, porque tenía una cita. Oh, que la chingada. Ok. Necesito llevármelo a un lugar donde no me la hagan tanto de pedo. Aquí mero. Sí, ya saben. El truco de diablo. El truco para jugar diablo, señores. Ni más ni menos. Es que no lo rodeen. Porque al que lo rodean vale madre. O sea, pueden morir fácilmente siendo rodeados por los enemigos. Si no tienen armadura o bloqueo pro. Entonces, evítense la molestia de tener que este... De ese tipo de cosas. Y abrazan la posibilidad de usar las puertas para su conveniencia. A ver. Sí, un poco de spells. No hacen daño a nadie. Que me hubiera gustado más usar este... Wall of Fire. Un poco más útil en esta circunstancia. Probablemente. Debería de empezar a usar pociones. Vamos a necesitar otro Timmy. A ver. ¿Dónde están? Vengan a mi pequeña. ¡Hija! No hay nada, ¿verdad? Qué cabrones. Qué cabrones. Mira, hay este... Historia. Creo que ese... No es ninguna búsqueda de esa historia. Pero lo vamos a ver después de... A ver este... Uh, ¿qué hay aquí? Nada. No hay nada. Hay un gran... Y gigante pedazo de nada. Eso es lo que hay ahí. Llegan los dos musilaguitos. ¡Cáiganle! Se ve como que hay más enemigos por aquí. Naturalmente. Naturalmente. Ah, no sé. Esto está haciendo un proceso un poco lento. A ver. Cofre. Do want. Do want. Llevo tres minutos. Nice. No he desperdiciado mucho tiempo. Lo cual nos dice que vamos a tener un avance aquí. Este ya es el último nivel de las catacumbas. Vamos a cambiar de layout en el próximo nivel. Puta vida. Que yo me acuerdo que aquí había un montón de murcielaguitos. Ya saben, no entrar a las habitaciones a lo puro pendejo. Porque se pueden ver rodeados y jodidos. Y jodidos y rodeados. Por estos melquetrepes de los familiares. A ver. Uh. Au. Ok, debo de retroceder un poco. Sí, salgan. Salgan, pequeñas. Aquí sí los agarro de uno en uno. No, fórmense. Fórmense, putos. A ver. No me está gustando. Estoy recibiendo mucho daño. La verdad estoy recibiendo mucho, mucho daño. A ver. Cáiganle, pequeñas. Vengan por su pan. Ay, se sirve puro pan y verga. Y el panadero no vino hoy, cabrones. Ay, güey. Vengan acá, pues. Vengan acá, pues. Qué putos son estos demonios. Bueno, si fueran putos y vendrían. Con lo que les acabo de prometer. Ok. No, todavía hay. Bueno, pues por lo menos atraerlos a mi lugar. Para evitar daño estúpido. Oye. Ven acá. Vuelve. Creo que ese ya era el último. Bien. Ahora este lugar es nuestro. Vamos a ver qué nos depara este lugar. Chain of Lightning. Creo que no lo puedo usar. Ah, no lo puedo usar. Tengo un chingo de dinero. Sí, dejé mi dinero allá. Porque nada más estaba ocupando espacio. Podría usar con otra cosa. Mana Shield. Tal vez sería útil. Scroll of Nova. No lo puedo usar. Scroll of Healing. Sí lo puedo usar. Y esto. Scroll of Infravision. No estoy seguro si me gusta eso. Ok, todo. Se ve normal. Muy decente. Muy decente. Chain of Lightning es una buena forma de tratar con los pitufos. No. Con las multitudes. Porque es un spell que se hace rápido. Y luego aparte. Hace bastante daño. Vamos a leer un poco de historia de Diablo. Bueno. Primero voy a deshacerme este wey. No quiero que me interrumpan. Mientras estoy en mi desmadre. Oh, pégale. A ver qué, ya. ¿Nadie más? ¿Ya? ¿Ya dejaron de chingar la madre? ¿Sí? ¿Nadie más quiere sus pataditas? Perfecto. Take heed and bear witness to the truths that lie herein. For they are the last legacy of the Herodrim. When the eternal conflict between the high heavens and the burning hells falls upon mortal soil. It is called the sin war. Angels and demons walk amongst humanity. In disguise. Fighting in secret. Away from the prying eyes of mortals. Some daring powerful mortals have even allied themselves with either side. And helped to dictate the course of the sin war. Disfrazados. Digo, demonios disfrazados de hombres. Inclusive hay personas que cooperan en ese desmadre para uno de los bandos. Ya saben que hay a quienes les gusta ver al mundo quemarse en llamas. Sufrir en llamas. Pero sí, sí, sí. Ah, cabrón. Aquí había una cosa. Nada más son pequeñas paredes. Digo, no recuérdate tanto para la exploración. Lo que sí, cabrón, lo que sí ocupo es saber cuál era la salida. Creo que era esta de acá. Este lado de la izquierda. Era mi entrada al siguiente nivel. No, ese es al nivel 7. Entonces era del otro lado. Bien encerradito que estaba el cuarto, ¿verdad? Sí, creo que era el cuarto que había explorado que estaba todo vacío. Ese mero, ese mero debe ser. Muy bien, señores. Es hora de... Es hora de ir a la acción. ¡Preparen sus sanos! Y todo lo demás. Señoritas, pueden preparar otra cosa. Sí, cabrón, se pone caliente. Ah, mirad, lava lords. Ok, están rudos los enemigos, ¿eh? Lo puedo ver. Están rudos los cabrones. Ay, güey. Véngase. Véngase, chiquita. Vamos a bailar. Vamos a bailar en tu canazo. Ay, cabrón. Ay, güey. No, sí. No, pues sí me va a sudar aquí, cabrón. Voy a ocupar scrolls y muchas otras cosas más. Güey. Están heavy los enemigos aquí. Voy a necesitar o más fuerza o más dexterity. Sí, voy a necesitar más dexterity y más vida, cabrón. No debería estar con tan poca vida en esta parte del juego. Debería tener más vida y más resistencia. Voy a esperar a que vengan hacia mí, ¿eh? A mí los demonios me ruegan. Yo no voy a ir a sus casas a llevarles por este lejos. ¡Órale! A mí me dan las nalgas por sus gustos. Y me dieron las nalgas. Ok, más lava lords. Van a venir aquí dentro de pronto. Soy total y completamente irresistible para ellos. Velos. Velos, ya vienen. Vienen en camino. Oh, sí, soy tan popular. ¡Ay, por tu puta madre! Sí, hay que tener cuidado con los scrolls. Porque si no tienes suficiente vida, pueden partirles la madre. ¡Ay, güey! ¡Tétalo de nuevo, perra! ¡Ven acá! ¡Bum! ¡Ay! ¡Bum! Sí, hay que tener mucho cuidado en este nivel. Es fácil que te rodeen. Hay muchas aberturas. Debes de analizar la defensa de tu enemigo. Con tu ki... ¡Ah, no, espera! No estamos en lo del Dr. Goku, cabrón. A ver. Debes de analizar su ki y juzgar. Si puedes combatir la otra... ¡Au! Esos güeyes agresivos, cabrón. Ok, vengan a mí. ¡Vengan a mí! ¡Vengan a mí, hermano! Sí, recuerden mantener sus pociones bien al tiro. ¿Por qué hacen esa mamada, cabrón? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Sí, yo creo que... ¡Ay, güey! Estuve a punto de morir ahí. Estuve a una mamada de morir ahí. Ok, no usemos otra vez el espelucemos las pociones. ¿Les parece el eslate, señores? ¿El eslate? ¿Cuánto tiempo llevo? ¡Once minutos! Te voy a dar otros dos minutos y ya después me voy a ir a la chingada. ¡Oh, puta madre! Tenían que hacer esa mamada, ¿verdad? ¡Avanzar! ¡Paso! ¡A pasito! ¡Llegaré! Ya saben que si avanzan mucho, se los cogen. Hay que ir de incógnito ahí. De incauto será más bien porque... Me están cogiendo duro en este pinche nivel. A ver... ¡Ándale! Este es un buen lugar para ponerles una trampa. Que yo creo que lo que voy a hacer va a ser esto. ¡Puta güey, no! ¡No, puta madre! No, eso no me va a alcanzar para nada. ¡Ajá! ¡Vengan a mí! ¡Ven a mí! ¡Pum! A ver... ¡Chingo de güeyes muertos! Mismos güeyes con otras viejas. Mismos viejas con otros güeyes. Es todo de norte. Ahora sí. Ya si quiero esa poción de mana. ¿Cómo chingados? No, y me la voy a llevar ahorita. A ver... Soy capaz de acabar con ese güey antes de que venga el Hornet Beast. ¡Ven ahí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, güey! Puro bailongo con esto. Ok. No. Ya. Vete, 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 vete. Ok. No creo que encerrarme aquí sea buena idea. Pero por lo menos nos limitará. ¡Ven! ¡Vete! ¿No querías bailar? No, parece que yo estoy bailando con las feas. ¿Qué están aquí? De eso se trata, diablo. Bailar con puras feas. Velas, velas, velas. Velas. Y luego están jariosas las culeras. A ver, voy a llenarme un poco al mana. Y yo creo que hasta aquí le voy a dejar el episodio. Nos vemos la próxima vez donde seguiremos en este lugar. Y pronto, pronto, señores, tal vez encontremos otra quest. Así que aquí despidiéndose. Kielan X despidiéndose. Se me cuidan. Bye.